Esto va a ser el viernes 19 de abril en el boliche Sky Club, en la autopista. Y nada, estamos a la expectativa de que todo nos haga bien. Tenemos gente que viene de Catamarca, gente que viene de Tucumán a pelear. Todo esto es hecho a pulmón. La verdad no tenemos ayuda, en realidad no es que hemos ido a pedir ayuda al gobierno ni nada, simplemente por el hecho de que no estamos en una situación económica de ir a pedir plata. Entonces hemos decidido hacerlo a pulmón, a ver cómo nos sale y gracias a Dios nos está saliendo muy bien. Gracias a Dios también tenemos gente que nos está ayudando muchísimo, auspiciantes, colaboradores que nos dan la mano en todo. Y nada, esperamos poder brindarle un mejor espectáculo de lo que la gente se imagina. El tema es que la gente que vaya a ver la velada boxística, que comenzaría alrededor de las 22, tiene la chance, puede quedarse, porque está hecho en un boliche, a tomar algo, a conversar, a escuchar música. Bueno, ahí está la situación distinta de todo esto. Claro, claro, exactamente, como vos lo has dicho. Esa es la idea, que la gente pueda sentarse, más allá de ver un evento, en el intervalo ponerle de cinco peleas vamos a hacer un show también de baile, van a subir chicas a bailar, más allá de eso van a escuchar buena música, vamos a tener atención de personal de cocina, de parte de bebida, va a haber mozos, tenemos entradas generales, a ver si me muestran, les voy a mostrar. Tenemos entradas generales, que serían estas, en valor de 3.000 pesos, muy accesibles. Tenemos entradas Shinsight, que son las pulseras, y tenemos palco, que sería la parte de arriba del boliche, digamos, de un costado, donde la gente va a poder estar sentada en una mesa, con una atención de primer nivel, digamos. Tenemos programadas hasta ahora 11 peleas, de las cuales tenemos dos títulos en juego, tenemos un título provincial, donde va a estar peleando David Toledo, del gimnasio Alberto Morales, contra Javier Abascal, del gimnasio Franco de Arrocha, es el título provincial, después por el título interprovincial, sería el campeón de Santiago del Esterro, con el campeón de Catamarca, que es Emanuel Galeano, contra Alejandro López, Emanuel Galeano, es del gimnasio MGM, que es Máximo Boxing Gym, ese de Seba Martínez, contra Elby Boxing, que es de Catamarca, que es uno de los mejores gimnasios del país, el pupilo se llama Alejandro López, ellos van por el título interprovincial. También quería destacar que vamos a tener presente al campeón argentino, a Pablo Corzo, van a estar presentes boxeadores profesionales de Santiago del Esterro, que representan a la provincia fuera del país. Así que nada, va a ser un espectáculo único, va a ser muy lindo, y yo los invito a todos a que asistan, porque la verdad que es algo nuevo. Gracias.